Soy el Padre Estíguo Arquíspe, misionero en Ecuador, y para este día 24 de junio de 2021, celebramos la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Daremos lectura al Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, de los versículos 57 al 66 y el 80. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los ocho días, se reunieron para circuncidar al niño, y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que se le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados, y en ese mismo momento, Zacarías se recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores, y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿Qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la vida humana, y sobre todo en la vida familiar, en la vida matrimonial, un nacimiento tiene gran importancia. Porque, como sabemos, una de las finalidades del matrimonio es la procreación. Y es un deseo natural que los padres quieran, de algún modo, prolongar su vida, prolongar su ser en los hijos, en esa descendencia. Y por eso los hijos son tan parecidos, imagen de los padres. Y por el contrario, también podemos decir que no tener esa posibilidad implica una gran aflicción, una gran tristeza. Y hay matrimonios y matrimonios. Ha habido matrimonios muy felices y bendecidos por Dios, con numerosos hijos, y han sido muy generosos. Pero también hay matrimonios en los cuales han sido probados, sobre todo con esta imposibilidad, incluso biológica, de no poder tener hijos. Pero también hay bellísimos testimonios de matrimonios que, a pesar de lo adverso que implica, sobre todo esta imposibilidad de tener descendencia, incluso con imposibilidad biológica, se han encomendado al poder de Dios y a la poderosísima y valiosísima intercesión de los santos, de la Virgen. Y han logrado y han alcanzado el milagro, como este santo matrimonio de Zacarías e Isabel. Por eso, hoy quería simplemente analizar el caso de estos esposos, de estos santos esposos. Realmente un matrimonio, un matrimonio santo. Dice el Evangelio que eran justos delante de Dios, siguiendo todos los mandamientos y justificaciones del Señor de manera irreprensible. Irreprensible es una palabra muy importante. Quiere decir realmente que eran personas santas, perfectas, intachables. Irreprensible quiere decir poseedor de todas las virtudes. Bueno, este es el matrimonio santo, el cual ha sido probado por Dios también con esta esterilidad. No tenían hijos, dice el Evangelio, porque Isabel era estéril y ambos eran de avanzada edad. ¿Cuáles son las cualidades de este matrimonio? En primer lugar, podríamos destacar la indiferencia de este matrimonio santo. A pesar de ser probado, a pesar de que la cruz ha tocado la puerta de su casa, no dejaron de servir a Dios. Se han casado, sí, para procrear, para tener hijos, para educarlos en la fe, según Dios, sustentarlos. Pero no han podido hacerlo. A pesar de todo, son indiferentes. Con o sin hijos, lo mismo le sirven a Dios. Y le sirven, como ya hemos citado, de manera intachable. Intachable. Siempre. En segundo lugar, otra cualidad de este matrimonio es la gran confianza que tienen en Dios. Sabemos que a Dios se le puede pedir lo que querramos. Es lícito pedirle a Dios. Y ellos lo hacen. Y creen, sobre todo, que Dios es tan poderoso, que incluso lo humanamente imposible. Saben ellos que si Dios lo quiere, se los puede conceder. Que si Dios quiere hacer un milagro, lo va a hacer. Y confían en Dios, porque siguen rezando, siguen pidiendo, incluso en su vejez. En tercer lugar, este matrimonio es un modelo de preparación para la venida de un hijo. Por eso, ¿cuánto enseña a los matrimonios de hoy cómo hay que preparar la venida de un hijo? Y no es cuestión de un día, de dos. Este matrimonio preparó la venida de San Juan por años. Y miren la gracia que por ello merecieron. Gracias a esa preparación, a esa vida de santidad, a esas oraciones, a esas súplicas. Dios les bendijo, nada más y nada menos que con un San Juan Bautista. ¿Y cuáles son entonces los efectos de un matrimonio así, con estas cualidades? ¿Cuáles son las cualidades? Podríamos decir, ¿cómo salen los hijos? Bueno, pues, las cualidades del hijo. En primer lugar, su nombre. Su nombre, Juan, significa Dios es bondadoso. Podemos deducir de esto que para todo matrimonio, ciertamente que un hijo es un regalo de la bondad de Dios. Eso es un hijo. Y en particular, Juan Bautista, ¿qué otras cualidades con las que viene revestido podemos destacar? También, que sobre todo, dice el Evangelio, será puesto delante del Señor. Hermosísimo, ¿no? Después también dice el Evangelio, no beberá vino ni bebida embriagante. No va a tener vicios, pecados, defectos. Será colmado del Espíritu Santo. Miren qué hermoso. Convertirá a muchos de los hijos en Israel. O sea, que además va a ser caritativo, va a ser apostolado, va a poder salvar a muchos. Caminará delante de él, del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para convertir el corazón de los hijos de Israel. Y los rebeldes, a la sabiduría de los justos. Y preparar, así, un pueblo bien dispuesto al Señor. Vamos a decir que, con todas estas cualidades, este hijo realmente, como la gente deduce, será algo grande, fue algo grande. Pero porque fue grande también la petición y la santidad de sus padres. Por eso podemos decir, con toda tranquilidad y propiedad, que un matrimonio santo, todo lo puede delante de Dios. Por eso el ángel, cuando se le aparece a Zacarías, le dice claramente. No temas, Zacarías, pues tu súplica ha sido atendida. Eso que pedías, que parecía impresionante, imposible, que no se podía realizar, esa súplica ha sido escuchada. Gracias a la confianza, gracias a esa perseverancia, a la indiferencia, a la voluntad de Dios, ha sido atendida. Y, por supuesto, cuando nace, como hemos recordado en el Evangelio de hoy, todos se regocijaron con este matrimonio santo, por la gran misericordia que Dios había usado con ellos. Dios es bondadoso. Ese es el nombre de este niño. Dios es bondadoso. Por eso, estimados matrimonios, sobre todo, este modelo de matrimonio que hemos recordado hoy en este día, de Zacarías e Isabel, les ayude también aquellos matrimonios que aún no tienen hijos, para que sepan cómo prepararse para la venida de un hijo. Rezando mucho, pidiéndole a Dios, y sobre todo, santificándose personalmente, llegando a ser irreprensibles, poseedores de todas las virtudes, intachables en su conducta. También me dirán, y bueno, y aquellos que ya tenemos hijos, que somos matrimonios bendecidos por Dios con hijos, y que quizás, precisamente, no están encaminados tanto en el camino de la santidad, sino están un poco desviados. Precisamente, incluso cuando los hijos no son santos, cuando son imperfectos, cuando tienen muchos problemas y dificultades. Hay que redoblar las oraciones, hay que redoblar el esfuerzo, por realmente uno, los padres, ser intachables, ser irreprensibles, ser santos. Porque, como dice nuestro Señor, por ellos me santifico. También los padres tomen este lema, y por sus hijos se santifiquen. Y que no se preocupen, que confíen mucho, porque Dios puede hacer, inclusive, lo humanamente imposible, lo puede hacer. Por eso, hoy en este día, también encomendémonos a nuestra Madre la Virgen Santísima, y pidámosle la gracia de tener cada día más matrimonios santos, para tener más hijos santos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima.